Llegó, ya llegó la puerta. Doña Lupe, si quiere, agáchese, si no lo quiere ver de un principio. Bueno muchachos, tenemos al suscriptor que viene desde muy lejos, la verdad pues que... Bueno, no sé qué trae en la mano tampoco, tengan cuidado muchachos, este... Mire, en la mano no sé qué es lo que tiene, qué es lo que trae en la mano. ¿El qué? Doña Lupe, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bien. Para mí es un placer aquí visitarla y conocerla personalmente. Ay, no, está muy nerviosa. Este doña Lupe no lo quiere ver que está nerviosa. ¿Usted? ¿De dónde viene usted? Pues yo vengo de muy lejos. Me quiere venir, ¿no? Para conocer así más de cerca a doña Lupe, ¿verdad? Ese mingo está más emocionado que doña Lupe, muchachos, doña Lupe no... Uy, que está lo que ojo, ¿qué? Doña Lupe, que no le gana el suscriptor a ese mingo. ¿Qué pasó? Ay, yo estoy muy nervioso. Yo no juego. Yo no de lujo. Pues yo pues la he visto mucho en los videos, va, y... No es igual verla, va, por televisión, que así personalmente, ¿verdad, usted? Ajá. No que, pues, yo estoy encantado, va, de verla, va, por medio de los videos, ¿verdad? Entonces, pues, por eso, pues, me dejé venir, va, para conocer la muerte, así, pues, personalmente, pues. Ajá. Entonces, pues, por eso, va, es de que vine a dar un colazo por ahí, dije, yo voy a visitar a doña Lupe, a ver si me puede recibir tan siquiera en su casa, dije yo, para poder platicar un ratito con ella, y dejar que me conozca más ella, va, y seguir, pues, platicando. Así es, doña Lupe, así es que, no sé qué le trae al suscriptor ahí, pues, no sé qué va a decir usted, yo creo que usted tiene algo de pena levantarle la mirada, pero está bien, es normal, porque alguien cuando va a conocer a alguien, no muy quiere, porque mayormente que viene de lejos, va, pues, no sé qué es lo que intención trae aquí el suscriptor con usted. La verdad que puede decir qué es lo que quiere con ella, pues, si algo, o nomás una amistad, o nomás solo por venir a verla. Nomás solo una amistad, pues, para, bueno, poderla saludar de vez en cuando, que yo pueda viajar por aquí, ¿verdad?, y poderla pasar ahí a saludar. Bueno, doña Lupe, ya puede, ya, ya puede, ya, ya puede mirarlo usted de frente, porque la verdad que si yo veo desde que venía, ya no lo volteó a ver, no sé, y no sé qué le trae, yo veo que trae algo atrás, o, bueno, pues, decidí va, como dice la canción, traerle unas flores, vamos. Si no me ha vuelto todavía, porque no se va, no, pero tan siquiera un recuerdo, pues, se le puede llevar a alguna persona, pues. Doña Lupe está emocionada, porque nunca le habían venido a ver un suscriptor de muy lejos, y, bueno, ¿qué le quiere decir a doña Lupe, a usted, a él, que lo viene a visitar? Pues, la verdad, pues, no tengo ni palabras, va, porque no quiero ni verla en la cara, porque no sé, no sé, Está emocionada, pero, como que la emoción se me apagó en un segundo. Pero, mire, yo creo que le quiere dar algo ahí, lo trae en la mano, bueno, no sé qué le quiere dar el suscriptor, pues, si trae algo para ella, pues, tal vez, ella lo va a voltear a ver bien, bien, porque yo miro que está muy emocionada ahí, no, pues, no sé, a veces las personas se le van las palabras, pues. Aunque Mingo está más emocionado que doña Lupe, miro yo, y, pues. Bueno, pues, no soy, como dicen aquellos, una estrella del cine, va, pero yo le quiero regalar unas flores, va, no sé si me las va a aceptar, ¿verdad? Bueno, ahí está doña Lupe, pues, ahí usted diga si le va a aceptar al suscriptor, y si lo va a aceptar, pues, le tiene que dar un su abracito, o él. Bueno, pues, yo no vengo, ni tengo la intención, ¿verdad?, de darle algún abrazo, sino más bien que solo la quería conocer a ella, así, personalmente, ¿verdad? ¿Cómo fue que lo vio usted ahí? Pues, yo lo he estado viendo ahí por los videos, ¿verdad?, de videos chapín, y a veces salen los videos ahí de don Rodolfo, ¿verdad? Entonces, ahí, pues, por las tardes, va, dejamos de la chamba, llegamos a la casa, pues, entonces nos ponemos ahí a divertirnos un poco con los videos, ¿verdad? Bueno, no sé, pues, por ese motivo estoy aquí, y así también, una flor para otra. La mano, así, eso, a lo que, si deseo o no deseo, la mano también, eso. Bueno, no sé qué quiere decir doña Lupe también ahí, porque la verdad que ella, pues, no sé, yo miro que no alza la mirada, ni, no sé si no lo quiere conocer, o no sé, no sé qué pasa, o la verdad que, pues, Mingo le estaba animando ahí, pero ella, pues, yo creo que no tiene palabras que es lo que está pasando. Bueno, pues, yo entiendo, ¿verdad?, de que de primas a primeras uno, pues, le da como temor, ¿verdad?, o pena, va a ver, ver a una persona, va, de que no la ha tenido cerca, pues, y, pues, sí, y da pena, pues, va, por, por tantas cosas que hay, ¿verdad?, entonces, yo le entiendo a ella, va, de que está nerviosa, va, entonces... ¿Y le puede dar a usted un abrazo? Gracias, doña Lupe, por, por aceptarme aquí en su casa, ¿verdad?, entonces, espero que le gusten las flores que le he traído, y, pues, no me he invitado, pero ni tan siquiera a que me siente, ya, por eso es que no me puedo sentar en algún barco y todo. Ponerle un banco, Mingo, Mingo, ponete vivo, porque, ¿qué tal?, te va a invitar las agüitas también, el suscriptor, pues, que sabemos, y ellos vienen de lejos, entonces, ellos traen, pues, la emoción y la gana de conocer el personaje de acá, y, pues, ¿te puede invitar hasta ir a pasear donde, donde él vive también? Bueno, pues, me costó mucho llegar hasta ahí donde don Rodolfo va, porque como uno no mucho conoce, ¿verdad?, entonces, siquiera que no, pues... Ya está sacando las moucas. Da pena, ¿verdad?, y uno no conoce la gente, pues, por ahí le llamé por teléfono a un muchacho de los que trabaja ahí con Wilder, ¿verdad?, oye, pues, me dijo, pues, aquí en la casa donde vive don Rodolfo, aquí puede esperarlo, porque él anda trabajando con los muchachos, y por eso es de que... ¿Cómo lo ve usted a doña Lupe aquí en persona? Pues, como dicen aquellos, ¿verdad?, no es igual verla venir, ¿verdad?, que tenerla de cerca, pues, estás bastante guapa, ¿verdad?, Sí, la Lupe no tiene hijas, no tiene nada, madre, solo está... O sea que usted está sola, oye Lupe. No, yo tengo ni la vida. Soy yo. Me llega que sea sincera al decirme lo que tiene su esposo para tener una precaución más que todo, ¿verdad?, porque imagínese que si tiene su esposo, va y me va a ver aquí, que venga así seguidamente, pues, se va a enojar conmigo, ¿verdad?, y puede hacer que hasta le saquen puras carreras ahí con el machete, ¿verdad? No, claro, porque como usted no es de aquí, no lo puede... no lo puede sacar, va y más que todo él anda trabajando ahí, no creo que... Cuando vea, tal vez se va a dar cuenta en los videos, pues, usted ya no va a estar aquí, no, que ya va a estar en su país, y la verdad, sí, me siento un poco nerviosa, pues, de esperar a alguien, un personaje así, de que venga de por ahí a visitarlo a uno, pues, y me da hasta... tal vez en los videos, como dice usted, me ha visto y todo, pero... Ya uno, bueno, en el caso mío, yo viendo a la persona enfrente, pues, como que me chive, yo no, no tengo aquello decir de levantar la mirada o rostro hacia la persona, pero le agradezco el detalle que me trajo, va, y pues, sí, está bonito, pero yo creo que por parte de un suscriptor, pues, esto es una cosa sencilla, no es una cosa barbiosa de lo que trajo, va, pero... También le agradezco, como que sea sencilla, pero lo trajo de corazón, le agradezco mucho por detalle, sí, está bonito, porque ya casi vamos a entrar en el mes del cariño, va, entonces, pues, gracias. Oh, yo creo que por eso lo venía apuntando ese día aquí el suscriptor, la verdad, pues, por ese día tan especial, pero se adelantó, bueno, pues... Sí, me ha recomendado el mes del cariño y gracias. Gracias, se lo agradezco mucho de todo el corazón, y pues... Miro de la cara, Lupe, ¿esa irá? ¿Eres bien irá? De verdad, sí, calmarla, no la lleves toda la carrera al suave. Doña Lupe, está pensando primero, está... Está pensando, mira, o qué. Sí, porque, bueno, usted está analizando bien ahí qué va a hacer, si le va a aceptar, porque si media vez lo llega a ver, le tendría que dar un abrazo, va, pero... Bueno, usted, el suscriptor, no sé con qué intención lo hace también de venir a cama, porque venir hasta aquí por una mujer, no sé si está enamorado, o no más por venir a pasear al país de Guatemala, no sé por qué lo ha hecho. Oye, ¿y cómo le hizo para llegar aquí a Guatremala? Ah, pues... Como dicen, viajando ahí, va a haber muchas horas en avión, ¿verdad? Entonces, pues, de ahí, de la capital, pues, nos tocó que esquilar, ¿verdad? Un carro, ¿verdad? Para poder llegar hasta aquí al jabalí, y estar aquí, visitando aquí a Doña Lupe, ya que, pues, la he visto ahí varias veces por los videos, ¿verdad? Entonces, por una simple amistad, pues, quise pasar a visitarla a ella. ¿Qué fue lo que le cayó bien a Doña Lupe? Bueno, pues, a Doña Lupe, no sé qué es lo que le cayó bien, va, pero a mí sí me cayó bien ella, ¿verdad? Porque yo la miro ahí, que es bien atenta, bien acomedida, ahí cuando andan haciendo las grabaciones, ¿verdad? Ajá, sí.